Darko, ¿alguna vez te has equivocado? Tres veces. Me equivoqué con el final de Stone Ocean, que pensé que era mierda, pero después lo pensé bien y dije que era God. Me equivoqué con Cainis, que es un personaje de Fate, que en su momento dije... no lo entendí, entonces me enfadé, pero luego lo pensé y dije que era God también. Con Oberon... con Oberon estaba un poco picado por diferentes cosas, pero yo sabía que era bueno. Y luego creo que tuve una tercera equivocación por ahí, pero... sin más. ¿Con Toque Revengers? No, Toque Revengers nunca me equivoqué. Con Shigaraki, es verdad que no entendía el personaje de Shigaraki, pese a que al final ha tenido literalmente la conclusión que debería tener, según la interpretación que yo le di. Así que puede que realmente no me le equivocase del todo. O sea, si Shigaraki terminó justamente como yo quería que terminase en base a la interpretación que yo tenía en mi cabeza, entonces puede que si entendiese bien a Shigaraki y los fans de Boku no Hero fueran unos auténticos hijos de la gran puta que me intentaron hacer luz de gas y hacerme pensar que estaba loco. ¿Puede ser eso? ¿Puede ser eso? No, no sé. ¿Jugarías el DLC del Den Ring en directo? No lo sé y no lo creo. Pero he visto que no hace falta empezar una nueva partida. Entonces, si por alguna casualidad yo tuviera mi vieja partida intacta y pudiese acceder al DLC con facilidad, pues quizás le diera un try. Si me tengo que empezar otra partida de cero para hacer alguna puta mierda ahí súper empírica y súper complicada, no jugaría. ¿Quién es el juego? La verdad es que no. What the fuck, ¿por qué Jujutsu está tan caro? Porque es el mejor shonen de la actualidad, el manga más popular de la historia y el anime mejor valorado de todos los tiempos. Ah, no, ese es Frieren, pero bueno. ¿Un precio adecuado a la magnificencia de Jujutsu? ¿También te equivocaste con Frieren? No, nunca me equivoqué con Frieren. Yo leía Frieren antes de que tú supieras siquiera lo que era un Frieren. Vale, yo leía el manga de Frieren en emisión, le di una pausa y cuando salió el anime dije, este anime va a triunfar. Y triunfó demasiado, entonces me espantó la locura de la gente diciendo que Frieren era la putísima mejor obra de todos los tiempos cuando simplemente es una obra muy buena y ya. Entonces bueno, pues luego leímos el arco de Match que sí que es digno de la mamación de la gente, pero a mí Frieren me gusta. Lo que odio yo son las mentiras, tío. Odio las mentiras con todo mi corazón. Odio que la gente vea algo que no es tan malo y digan que es lo peor del mundo. Y odio que la gente vea algo que es bueno y ya y digan que es lo mejor del mundo. Entonces bueno, pues mi trabajo aquí como crítico mamón es luchar contra esas mentiras. Entonces ¿por qué mientes? ¿No había figuras de Match en Japón? No, pero me compré un libro de arte de Frieren que tiene todas las páginas como plateadas, pero las páginas de Match son doradas. Es muy bonito. No lo tengo aquí ahora a mano. Pero a Jujutsu le pasan ambas cosas. A Jujutsu lo que le pasa es que tiene una cantidad de flipados por metro cuadrado. Súmale que normalmente es gente que solo ha leído un manga en su vida. Súmale que la competencia de Jujutsu está a la altura del betún. Porque claro, no todo el mundo comprende la magnificencia de la parte 2 de Chainsaman. Entonces piensan que es mala. Y súmale una muy buena adaptación al anime y la lobotomía está completa. Y la lobotomía está totalmente completa. ¿Qué es betún? Pues es una especie de cosita que se le echa a los zapatos para que brillen. Entonces si está a la altura del betún, está a la altura de los zapatos. O sea, está en el suelo. ¿Tú has caído en alguna lobotomía? A veces Jujutsu me tienta, ¿eh? A veces veo cosas de Jujutsu y digo... Joder, qué cañer. Y caí en la lobotomía de Tokyo Revengers. Tokyo Revengers fue una auténtica lobotomía cuando salió. Ahora no os acordaréis porque sois todos fans de Jujutsu y sois muy jóvenes. En plan, nacisteis entre el 2023 y el 2024. Pero Tokyo Revengers fue un auténtico fenómeno loquísimo. Y gente como Poo y como yo estábamos... Y Guille estábamos loquísimos diciendo que eso era increíble. Que el arco de los Black Dragons, Tenjiku, no sé qué... Ahí fuimos totalmente lobotomizados. La verdad. Iba a decir I am a Peek en vez de I am a Freak. I am a Creep, perdón. I am a Peek. I am... Ay, Dios. Me lobotomizó los dos primeros capítulos. Luego dije Condena Total. Pues sí. Cómo me gusta que la palabra Condena se quedase en la gente. Inicialmente era una expresión que utilizaba para meterme con Dragon Ball. Pero trascendió límites. A ver, mira. Jujutsu Jujutsu God. Esta figura es buenísima. Bueno, sería mejor si tuviera un enganche para el puto micrófono. Que lo tendré que pegar con celo. Pero mejor figura que esta. De Jujutsu no hay.